Saludos y bienvenidos a las noticias de última hora en Venezuela. Diosdado Cabello arremetido contra Álvaro Uribe e Iván Duque los acusó de grave hecho en Venezuela. No olvides suscribirse a nuestro canal, activar la campana de notificaciones si quieres estar informado de lo que pasa a última hora. El ministro del Interior del régimen se desató en sus redes sociales en medio de la fuerte polémica que ha causado su nombramiento en este cargo, con el que adquirió mayor poder en el organigrama que permanece en el país desde hace un cuarto de siglo. En unas declaraciones causaron revuelo en todas las redes sociales. El ministro Diosdado Cabello acusó el jueves 17 de octubre a los expresidentes colombianos de mandar paramilitares al otro lado de la frontera. Sin tener ninguna prueba, más allá del testimonio de un hombre que sería miembro de estas estructuras, el número 2 del régimen chavista se despachó contra los políticos. Durante un evento oficial, Cabello, que también vicepresidente del Partido Socialista, se refirió al papel que estarían cumpliendo los exmandatarios de la infiltración de hombres que hicieron parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, pero que en la actualidad estarían ligadas a otras órdenes directivas. Lo anterior, como parte de los planes terroristas contra Venezuela, de los que tendría conocimiento la lideresa opositora María Corina Machado. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Otra duda que salen en los titulares y si usted fue el quien pidió la presencia de Jorge y del C. Rodríguez. No, por favor, absolutamente. No, ¿cómo lo dicen? No, en absoluta. Ellos representaban al gobierno y en esa condición se presentaron allá con el documento que tenía yo que firmar. Se mostraron fotos, y ahí lo acabamos de mencionar, grabaciones precisamente de la Embajada de España junto al embajador. ¿Cómo interpreta usted que hayan registrado este momento? Ya me dijo que no estaba al tanto. No, eso fue una situación incómoda a mi juicio, hasta para el propio jefe de misión, porque él no las tomó, ahí no habíamos sino cuatro personas, así que alguien las tomó sin la debida autorización del dueño de casa, que era el propio embajador. ¿Sabe quién las tomó? Ni idea. No hay manera, o sea, ¿cuántas personas estaban presentes ahí para poder haber tomado esa fotografía? Estamos hablando de numerosas grabaciones. Sí, a menos que las hayan tomado ellos mismos, subvertisiamente. ¿Estaba al tanto? No. ¿No se lo supuso que todo lo que estaba pasando en ese momento podía ser utilizado en un futuro? No, y recuerda que yo estaba también en un momento de mucha tensión allí. Yo estaba negociando lo que podía ser mi salida en búsqueda de la libertad o quedarme en la Embajada de España por el tiempo indefinido. Así que yo no estaba pensando en ese momento en otra cosa, sino negociar los mejores términos posibles de mi salida para terminar ese episodio completamente para bien de todos. ¿Cuál fue el papel de Eudoro González en escena? También se ha convertido en otro protagonista de esta salida. ¿Fue intermediario o enviado especial de Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español? Él me ayudó en la negociación que sostuvimos con los enviados de, con los hermanos Rodríguez. Efectivamente. Entonces fue un intermediario. Sí. Podemos llamarlo de esa manera. Podríamos llamarlo así de esa manera. Hablemos de la situación de su hija y de su familia en Venezuela. Sé que el segundo documento que se firmó en esta conversación fue para garantizar y salvaguardar a su hija y a su familia. ¿Qué pasó? Ese segundo documento lo propuse yo después de haber firmado el primero que me garantizaba mi salida. Y yo lo que pedía al gobierno eran garantías para mi familia, mis pocos bienes que son mi apartamento y mi casa donde vivo, garantías para el equipo que trabajaba conmigo, para el personal que me acompañó durante los días de la campaña, que no hubiera haber retaliaciones en contra de ellos. Y bueno, hasta ahora eso se ha cumplido. ¿Su hija se encuentra bien en Venezuela? Sí. ¿Podría salir de Venezuela si ella quisiera? Yo entiendo que sí. ¿Bajo calidad de exiliada o como ciudadana venezolana? No, como ciudadana con su pasaporte y su boleto de viaje. ¿En estos momentos qué ha pasado con sus bienes en Venezuela? Mi apartamento está vacío, mi hija y otras personas van diariamente por la casa, entre otras cosas para tener cuidado de las plantas de mi esposa que es una de sus preocupaciones más importantes, pero todo hasta ahora está bien. ¿Podría describirnos un poco esas últimas 24 horas en Venezuela hasta el momento que llega al aeropuerto y es despedido precisamente por el representante de España en Venezuela, la imagen que le dio la vuelta al mundo, Edmundo González Urrutia, saliendo con este Panamahat, con este sombrero panameño de Venezuela? ¿Qué pasaron esas últimas horas en el país? Bueno, esas fueron unas horas de mucha tensión, como dije yo en alguna oportunidad, porque bueno, estaba yo jugando allí, mi salida del país con la protección del gobierno de España, yo y mi esposa, o quedarnos nuevamente en la Embajada de España indefinidamente sin tener la posibilidad de una salida. Por mi mente pasaron muchas cosas, pero lo que esperábamos era que llegara el momento de abordar ese avión que estaba lleno en la pista para terminar esta pesadilla que tuvimos durante varios días. ¿Irse de Venezuela fue la única opción? ¿Era la única opción? Bueno, la otra opción era quedarse en Venezuela con los riesgos de ser detenido, porque yo tenía una orden de aprehensión, tenía una orden de allanamiento de mi casa. Y una orden de aprehensión con seis o siete cargos que iban desde conspiración, terrorismo, en fin, no recuerdo las otras cuatro, pero eran cargos importantes en mi contra, cargos que no tenían ninguna base, por supuesto. Un riesgo que tomaron Leopoldo López, por ejemplo, al igual que Antonio Ledesma, y sabemos que los resultados de ellos fueron precisamente la cárcel por varios años. ¿Usted contempló esa opción? Es decir, fue mi turno. Fíjate, yo pensé siempre que más útil era yo afuera que adentro. Más útil era, y sigo siendo, en donde estoy, con la libertad de hablar en distintos foros, en distintos organismos, sesiones. Tengo previsto viajes al exterior, tengo previsto ir a Bruselas, a Berlín, ya fui a Portugal, pensamos ir a Italia, a Holanda, a darle las gracias al gobierno holandés, donde voy a hablar también ante el parlamento de ese país. En fin, hacer lo que me corresponde a hacer en esta condición, en este momento. Se ha hablado de mucho de la salida y de qué ocurrió con la conversación con María Corina Machados, que no fue notificada de esta decisión. ¿Por qué? Bueno, fue una decisión que yo tomé, una decisión personal, que consideré que era oportuno mantenerla en esa bajo reserva. Yo sí le informé a ella en los últimos días de mi salida, dos días antes de mi salida. De mi salida se lo comenté y le dije que me iba a ir para esto y le expliqué las razones por las cuales había tomado esa decisión y también lo que consideraba que era más importante para mí en libertad afuera que estar detenido en Venezuela. ¿Qué le dijo María Corina Machado cuando se lo informó? Estuvo de acuerdo con la decisión. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.